yo voy a enseñarte cómo usar y reclamar la mayor cantidad de tokens de la moneda balte state de inteligencia artificial así que en este vídeo acompáñame porque va a estar muy interesante bienvenidos y comencemos hola qué tal saludos familia bienvenidos hoy a una nueva semana y qué mejor empezar que hoy lunes y reclamar el agro de bar este de inteligencia artificial te voy a enseñar paso a paso cómo se reclama y cómo funciona esta plataforma no antes debo y quiero recordarte que esto no es una sugerencia de inversión no vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a arriesgar vamos a hacer dos cositas vamos a irnos al witty paper voy a ir descargando y voy a ir descargando el hydro apk ok ya que se está descargando y estamos en el witty perfecte la plataforma la plataforma al registrar y crear una cuenta de introducción vas a obtener hydro y toques recompensa gratis valorado en 582 usdt aproximadamente dentro del witty paper vamos a encontrar la información acerca de este hydro y todo el ecosistema de negocio de bar que este tanto como su robot de inteligencia artificial de comercio el trading como también cómo va a ser todo el sistema de desarrollo de entregas de sus toques ese witty paper lo encuentra en su página en su sitio web oficial que te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo por ahora voy a ir instalando la apk del airdropal este ya está instalada ya la tengo lista ya te voy a explicar cómo vas a registrar una cuenta y vas a introducir el código de invitación para reclamar los airdrop gratis acá en su sitio web oficial nos da varia información de su ecosistema de negocio es una plataforma que ya tiene más de 3 millones de usuarios sí que tienes diferentes redes sociales como twitter telegram youtube y ha venido desarrollándose por mucho tiempo la plataforma dentro de su roma ha venido desarrollando varias formas primero las recompensas del toque del airdro la distribución del airdro y también lo que son los robots de inteligencia artificial que lo encontramos dentro de la plataforma estos son parte de su partner como es acá para que su ameta más binas unixuad y todos los referentes ahora voy a abrir acá vamos a abrir esto y ya tenemos ya tengo en la pk descargada tú puedes hacerlo o en tu teléfono si lo vas a hacer una computadora descárgate un emulador acá le vamos a dar clic y voy a explicarte ahora paso a paso cómo registrar una cuenta desde cero lo primero que vamos a hacer es seleccionar el lenguaje vamos a querer dentro de la plataforma acá le voy a dar clic y voy a seleccionar en mi caso el idioma español una vez que ya sea seleccionado vamos a crear una cuenta desde cero presta mucha atención para que puedas ver cómo se crea lo primero que vamos a generar es una clave privada es muy importante que guardes esta clave ya que si cambia de dispositivo la vas a usar o si vas a transferir es necesario tener la clave que a darle clic se va a generar automáticamente voy a darle clic y continuó con el vídeo una vez generada y guardada la clave que es la clave semilla vamos a ver a crear nuestra contraseña que la vamos a iniciar al momento de iniciar sección acá te pide que sea una contraseña fácil de seis dígitos que las repitas y luego ingreses este código voy a rellenar ese siguiente paso ahora simplemente confirmó y ahora lo que voy a pegar es la clave semilla que me la cree anteriormente listo chicos ya la cuenta está creada ahora voy a enseñarte cómo debes reclamar el aire para tu reclamar el aire lo que debes ir a la opción que dice invitar acá vas a ingresar el código de la persona que te invitó está apareciendo ya mismo mi código de invitación yo voy a agregar el código de la persona que a mí me invitó ok voy a darle clic pegó mi código como lo copié como no era un momento ahora sí copiado correctamente le doy a la opción de unir verificar que esté bien el código este sería mi código de invitación igualmente copias una vez que ya esté unido el aire o ha sido reclamado tienes aproximadamente 20 mil toques en la moneda p es que el proyecto se llama parte y stick de inteligencia artificial que es un valor de 564 dólares ahora vamos a volver a su página oficial y ya tenemos descargado y reclamado los toques vamos a explicar alguna funcionalidad que se encuentra en el wiki paper acerca de la plataforma entre esos vamos a hablar sobre su robot de inteligencia artificial que lo podemos hacer en la moneda de trx o la moneda de usdt dato interesante es que a nosotros comercializar en alguna de las dos monedas vamos a poder ir obteniendo porcentaje del del token que se te entregó si se van a ir desbloqueando semanalmente el toque que ha sido entregado totalmente gratis para nosotros comercializar en el robot que lo encuentra acá en opción de comercio vas a encontrar el robot de inteligencia artificial en usd y en trx vamos a darle clic para hablar un poco de esto robó acá nos explica la comercialización cuánto es la inversión y la ganancia que obtienes diariamente acá te explica que la inversión mínima serían 10 dólares y vas a obtener un 0.5 al día acá el usd 2.0 la inversión mínima sería 30 dólares acá lo puedes ver y obtienes también el 0.5 por ciento este porcentaje 15 por ciento es el desbloqueo semanal de los toques si tú comienzas a comercializar en estos robos para nosotros comercializar debemos ir a la opción de casa y en este le das clic y le das a la opción de iniciar una transacción acá perdón acá no en la opción de transferencia vas a poder agregar fondo en qst la red de trs 20 mínimo para comercializar en el robot es a partir de 10 dólares luego puede venir a iniciar una transacción eliges un robot y acá ingresas el valor que vas a invertir si son 10 dólares y le das a la opción de iniciar el robot te va a estar entregando las ganancias diarias de 0.5 y semanal vas a obtener el desbloqueo del airdro que es entre un 15 por ciento también lo puedes hacer en trx selecciona las monedas le das primero a transferencia añade los fondos en la red de trs 20 y luego puede venir a donde dice iniciar una transacción en trx el mínimo es 100 trx para poder comercializar y obtiene 0.5 al día le das clic ingresas la cantidad e irás a la opción de iniciar también puedes obtener mayor recompensa de tu airdro invitando a nuevos referidos acá en la opción de invitación este sería tu enlace o el código y ellos deben hacer los mismos pasos que te explicaré en este vídeo e ingresan el código de invitación y al unirse tú también obtienes recompensa yo creo que ya ok obtienes recompensa en la moneda ps acá en tu perfil vas a encontrar en mi equipo la distribución en los niveles y las ganancias que has obtenido también si ellos participan de este comercio sí que es o en trx o en west tuvo tienes porcentaje de esa comercialización en el mercado vamos a encontrar las diferentes monedas y el valor actual de la moneda ps que está en 0.02 82 también vas a encontrar sus redes sociales acá abajito como su red social de telegram que puedes unirte y ahora le dimos clic vamos a unirnos este sería su red social de telegram tiene 113 mil 643 miembros su telegram oficial que es este que lo encuentras en la misma aplicación y acá pueden subir información referente a la plataforma estaría la apk el pdf el wiki paper como ha venido desarrollándose acerca de este proyecto lo vas a encontrar tanto en su comunidad también puede encontrar su canal de telegram que lo consigues en la misma aplicación dándole a la opción de telegram puede encontrar su twitter oficial o su canal de youtube o facebook cada una de sus redes sociales distribuyen informaciones diferentes y es importante que estés al tanto si vas a estar comercializando dentro de esta aplicación en la opción de recopilación estaría tu enlace invitación y para retirarnos otro fondo de la plataforma le das a la opción donde tengas balance si es en usd y a la opción de transferencia acá podemos retirar fondo el mínimo son dos dólares y hay una comisión de retiro de muy baja ingresan la en la wallet donde vas a enviar y confirman la transferencia y se procesa en un tiempo como lo hace con leche ahora chicos para desbloquear el airdro como le estaba explicando que tienen más de 20.000 toques de la moneda ps una próxima de 500 64 deben comercializar en los robos de inteligencia artificial que tiene la plataforma si tienes un depósito mayor a 100 dólares vas a obtener en el primer día el 15 por ciento de la cantidad de toques que tienes dentro de la plataforma y esos toques lo puedes convertir a otra moneda en la opción de transferencia acá tú puedes convertirlo en usd también en si la opción de iniciar una transacción van a agregar un robo de la moneda ps e inteligencia artificial es una de las cosas que van a ser donde vas a poder ganar también comisiones de esa interacción entre monedas ok chicos entonces ya explicamos y mostramos acerca de la plataforma del black state te explique cómo también vas a obtener tu enlace invitación y en la descripción de este vídeo más te voy a dejar el sitio web el wiki perp su comunidad de telegram soporte para que puedas unirte en cada uno de ellos y poder así de mejor forma compartir a otros usuarios gracias por quedarte hasta el final de este vídeo dios te bendiga nos vemos en otro vídeo chao